Buena gente, este video es presentado por R1 Skins. Esta página es de apertura de cajas de CC2. Acá les muestro un poquito todo lo que hay. Tiene upgrade, en el cual podés upgradear tu skin por uno mejor. Esta página además tiene llaves, que es un cashback, que significa que te devuelve llaves por la plata, los puntos que vos gastás. Entonces yo abro una caja de 10 dólares y eso me deja, no importa el resultado, tantas llaves. Luego con esa llave, yo tengo 26.000, podés canjearlas por skins. Entonces si llegás a perder o ganar o lo que sea solamente por comprar cajas, tenés una remuneración. Entonces yo por ejemplo con lo que tengo puedo canjear por estos guantecitos. Pau Motoglobs. Además de eso hay Diffuse Bomb, que es como un Towers. Los viejos de escuela saben lo que es. También tenés cajas gratis todos los días, con promociones de 10% de bonus, 15% de bonus, descuento y skins gratis. Usen mi código ESTRACA y reciban un dólar gratis y 10% de bonus en el depósito. O sea, la aposta es que conseguir talle para una persona de la constructura física mía, que soy bastante gordo en cierto punto. El problema es el tema es el grande oversize. Es difícil conseguir en cualquier lugar de tienda de ropa que te quieras ir a comprar, acá en Argentina, obviamente. Acá hace fe a él. Claro, pero lo que pasa, lo que hace generalmente la gente es que se compra una remera o un buzo oversize y les queda talle, pero ve esta ropa de oversize y te queda oversize, ¿entendés? Claro. Te queda flama. Pero a mí me queda oversize, eso lo viola. Sí, obvio, boludo. Igual lo que me sorprende es que no vendas más caro el talle S que los demás, Nahuel. Claro, para mí tendrías que vender el talle S, porque ¿cuánto más gastás para hacer I? No, tampoco más. O sea, el talle balduneta en tela son dos talles S. Claro. Pero el talle small son la doble XL en el talle. A ver, tenés una idea. Pero no, está amortizado, está amortizado. O sea, se cubre con lo demás. Sí. ¿Cuál fue el talle que más rápido se acabó? Ese, el verde en XXL, porque ya no hay más, salió hace dos horas el drop. Ah, tenés media también, boludo, mirá que piola, boludo. ¿Y en stock, Gitano? En comparación al stock, o sea, tenés lo mismo de XL o M que del talle S. No, 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 no. Hay el doble en M y en L, o sea, bueno, me corto. Claro. ¿Cómo vamos a GT, millo menos? Es mal, hijo de puta. El Coco está en otro lado igual, eh. Yo estoy en otro lado. ¿Dónde está? Ah, 10. Ah, Rafa. Rampa, 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 rampa. Rampa, rampa, rampa. Y el otro largo. Para mí, B, eh. Sí, sí, es B. Y otro más largo. Sí, sí, es B, B, Coco. Dale, lo peiní más. ¿Puedes pasar y matar al de B? ¿Puedes uno solo ahí? A ver, ya te digo, si puedes. Ojo medio, no. Sí, sí, ya sé. Sí, sí, ya sé. Ah, la mierda. A la izquierda. Medio. Ve, clear, ve, clear. Ve, clear. Ve, clear. Está muy bien. No, 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 no. ¡No! Pero que bonito… ¡No! ¡Que te pasa! Se clavó medio agachado y no peás No, justo me fui boludo El de atrás era el de Me dio con AP No era ese, no era ese No era ese, no era ese Le pinché, pinché más pinchado Se volvió, se volvió estraga porque Pinché de máquina Más pinchado Y fondo El del oro pudo tomar Puede ser Más pinchado Más pinchado Más pinchado Sí, sí Le está comiendo toda la rampa No, eso es una plataforma Una, ¿qué haces? Déjelo jugar Levin Cook Ah, el oso la definiría ahí Lo faquean A ver A ver No, menos mal Tiene la madera Esa que boludo Nada, fue allá No, no, no Este pelotudo Ahí, ahí, ventana, ventana, ventana Tiene el otro Tiene la una Cállate la boca Cállate la boca Cagón Ahora si, jugamos ¿Vale? Uno a medio y uno a otro... 7, 7. Falta uno y vale, no sabemos. Me están costeando, no puede ser, bolé. ¡WAL COCO QUE HACES SI CUCO SON IDIOTAS! ¡JUEGA CONTRA HACE QUINCE AÑOS! 3B4, va uno largo y el otro a B en 2B SOLO. ¿Cómo mierda la piensan ganar? Porque yo te iba a baitear a ustedes. ¡POR DIOS, boludo! ¡Corte en medio y vamos 2B, 1B! ¡TAN COMPLICADO, boludo! ¡Bolida de 10, boludo! ¿Qué te ha sentido el loco? ¡Que vos no la jugaste, man! ¡Que el cuco, no se que mierda hizo! Pedí perdón y yo te la hago con la cucha, madre. No tenía que salir largo, yo estaba fluyendo con el abu. ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Cale, dale! ¡Digo, para, para! ¡Fue la rodina de nuevo! ¿Por qué hijo como me está bokeando? ¿Por qué me está trolleando? ¿Por qué me está trolleando? ¿Por qué me está trolleando? No sé, pero no me gusta, boludo. ¿Quieren abrir B? No escuché nada, vengan, vengan, vengan. ¡10! ¡Vengan B, ese 4, ese largo! Cuco, la concha de tu madre. ¡Es que no puedo, no puedo! ¡No puedo clavar mira! ¡Porque tengo que mirar a estos hijos de puta! ¡Pero clava, clava la mira! ¡Ay, qué vena, boludo! ¡Estos homogólicos! ¡Está tirado, está tirado! ¡Está tirado, está tirado! ¡Está tirado, está tirado! ¡Está tirado! ¡Está tirado! ¡Vengan pañá, vengan pañá! ¡Hay un scrim, hay un scrim! ¡Anda a buscarlo! ¡Vengan al 10, vengan al 10! ¡Se van a matar a la P.O.K. ¡Se van a matar a la P.O.K.! ¡Ay, se pierde! ¡Mira lo! Toco azul, ¿eh? ¡Cállate la boca! Maté uno en medio, mirá, le pegaste con la de esto Mirá, ese también lo... Se mandó, se mandó, se mandó con un mollo No, no, me fue a buscar él Os comás, 10 Saltó el mollo y jugó a la de Chitale Están dos fondos clavando, hombre Uno previa Ahí salió... Fondo, fondo, fondo ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, que hay uno fondo Se dio en medio Voy a dominar más 10 ¿Fondo? No hay nadie, no hay nadie Medio, medio Nadie, nadie Uno más Listo, largo los dos Medio, medio Medio y largo Medio y largo Ahí, 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 ahí ¿Te escucharon? No quiero escuchar Si queremos ser la P.O.K. Ah, igual están marcando, boludo Tengo fe, quedate en rampa, si querés Otro más Otro más Tomás Tomás, tomás Tomás, vamos a tirar un tomolo Estos 10 ¿Qué querés? Tengo la fe en la mano como un idiota Pasaron, pasaron acá Te morís Me sacaron con las manos, cúpido Qué mola Sight Muy largo también Vení, vení conmigo Ari Pará, Cuco, pará, no mueras Pará, pará, Cuco, venga No, me prendí No muero, no muero Venga, venga, venga Muerte, muerte, muerte En ese fe, Ariolo, usala Vení, 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 al side Tranca, pará, que se vaya el humo Ay no, están ahí, Ariolo, están ahí Están ahí Están ahí Pero tarda En la rampa de CT Con la fe en la mano Con la fe en la mano Esperando que el team le pida Y no para de piquear y lo matan Murió otra vez Uno medio, medio Un, medio Murió Uno más medio Otro más Otro más Todo, todo Miren, miren, miren equipo, te voy a hacer todo Medio ha murió Ah, ahora me chingan Ah, Ari tiene una fe practicada Te hora tips No, boludo Que pasa con la chica ahorita Más, más, ya Venete, venete, venete Venete, venete, venete No, no, tranca, tranca No, pará, pará Escuchame, Coco, si, si Coco, tenés Molo, yo tengo Mou No, yo tengo Mou No, creo que sí No, 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 me da la Mou Tranca, la hacemos, la hacemos, chill Correte, correte que tiro a la Mou Vamos, que oscuro La Mou, la Mou Y FB quien tiene, nadie Yo tiro, 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 tiro Tiro a la izquierda La Mou Ah, me fui al carajo Dale, dale, dale No, la Mou, la Mou la tiraron a cualquier lado No, no, me tiré mal Me estabas toqueando en el coche Cállate la Mou No, no, no Te dejaste acá No, pensé que había P, boludo Ya pasaron, ya pasaron Tiro a FB, tiro a FB Uno más, uno más, uno más, uno más oscuro El juego, pego a la izquierda Ct, 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 ct Ct, ct, ct No muéna, no me pido a FB No muéna, no me pido a FB No puede ser No puede ser que hayamos ganado esta ronda Ay, me prendí fuego a tener ni idea Dame la Mou Pará, pará Dame Ay, Dios me mato Quiero morir Medio B, medio B Usa la Mou la oscura y pelear media, Ariel Va, 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 va Son medios, dos medios Y uno más Dos medios y uno más Pueden morrer para ver ¿Va? ¿Venido? Pasan más Más, 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 Ariel Más No vas, uno más, Coco Los dos, los dos, Ariel Los dos, los dos Eh Y Coco Piqué, piqué, uno lo mata el cernero Ahí, ahí, corrí ¡Piqué, piqué, piqué! ¡Sí! 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 ¡Dario no! ¡Ah! ¡La quería ganar esta! ¡La quería ganar esta! ¡La concha de tu tía! Coco, bien Por fin, 48 AR Pedazo de SIDA ¡La droga de SIDA! ¡La droga de SIDA! ¡Sos un asco, hijo de puta! ¡La droga de SIDA! ¡La droga de SIDA! Llegué a la ciudad Y me reciben como el superherbos ¡Canto aquí no pegan! ¡Y ni yo se como pasó! ¡La droga de SIDA! ¡La droga de SIDA!